¿Terminaste la secundaria y deseas especializarte en la explotación de los recursos marítimos? Ven a los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar y estudia una de las carreras técnicas que te ofrecemos. Técnico en actividades pesqueras, servicios industriales navales y electrónica marina. Y técnico en recursos acuáticos y administración. Si deseas más información, la podrás obtener en Dr. Jiménez número 47 o a los teléfonos en pantalla. Elige el CEDMAR que se encuentre más cerca de ti y contribuya a fomentar el desarrollo de las ciencias del mar en México.